Te quiero mis sueños venero las ofrendas de tu cuerpo presencio las bellezas de tu tiempo seremos dos amantes sempiternos te ha amado como te ama el universo del alba a la tarde anocheciendo te quiero un eterno amor sin tiempo te quiero sin tiempo te quiero sin tiempo te quiero tú mis alas yo tu vuelo dos almas este amor es verdadero auroras y crepúsculos de fuego te quiero porque me hablas con el viento te siento eres luz de amor resuelto me baña tu ola blanca mar abierto te ha amado como te ama el universo del alba a la tarde anocheciendo te quiero un eterno amor sin tiempo te quiero 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 sin tiempo